El vídeo de hoy es una recomendación veraneal que va a hacer la comunidad de Uctub. Tenemos que elegir un libro y recomendarlo. El libro que yo he elegido ha sido La fabulosa historia de Henry N. Brown, porque es una historia muy bonita y muy original que os voy a contar de qué más. Henry N. Brown no es ninguna persona, es un oso de peluche que ha terminado de ser cosido el día 16 de julio del año 1921 por una chica que se llama Alice en Inglaterra. A partir de entonces, alguien lo perderá, lo encontrará otra persona, esa otra persona lo perderá, lo encontrará otra persona y así. Henry irá conociendo a diferentes personajes, diferentes historias, diferentes países... Por lo que si ponemos en práctica aquello que decimos todos los lectores, que cada libro te transporta a un sitio diferente, este libro van a ser las mejores vacaciones que has tenido en tu vida. Lo voy a soltar. Que pesa un poco. Lo que creo que más me ha gustado de este libro ha sido que no es monótono. Se hace una lectura bastante amena, a pesar de que tiene casi 450 páginas, pero el ir pasando de un personaje a otro, de un país a otro, de una pequeña trama a otra, hace que parezca que estás leyendo pequeños libros dentro de uno más grande. Además, gente vivirá casi de primera mano la Segunda Guerra Mundial, y eso es algo que a mí me gustó mucho solo por el hecho histórico. Y por favor, si habéis leído ya el libro, decidme si coincidís conmigo, si os ha gustado tanto como a mí. Y si no lo habéis leído, por favor, decidme si lo vais a leer o no. Y sí, me gustaría que me dijese, y dice, sí, me ha gustado, pues no, eres una mentirosa. Cosas así. Muchas gracias de nuevo por verme, y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.